Música Mi nombre es Lucila Aguilar, soy recicladora y restauradora. Hago más intervención de muebles, que es lo que me piden por ahí, algo a muebles que heredan y yo lo arreglo y lo hago como más actual. Música Me gusta mucho intervenir objetos, por ahí encuentro un pallet, puede ser que me encuentre y lo transformo en algo, o por ahí una cortina de madera antigua que también la transformo en algo. O sea, es como que hago las dos cosas. Música Siempre me gustó reciclar desde chica, no sé por qué, puede ser que lo heredé en papás, los dos, la verdad que son bastante cirujas los dos, y me gusta esto de cuidar al medio ambiente y ver que con cosas que obtenemos todos los días podemos hacer cosas sutiles y no tener que consumir o tener que comprar para tener. Música Me dedico a esto más o menos hace 8 o 9 años. En realidad empecé antes con mi mamá ayudándola a trabajar en pátinas decorativas cuando surgían trabajos y después me empecé a meter con el tema del reciclado y la intervención de objetos. Por muchos fracasos que tuve con antiguos trabajos míos, empecé a buscar algo que me gustara más. Música Ese intervención de talleres, esa presión de tener que hacerlo perfecto, no era como lo mío. Y empecé como a tratar de yo hacer las cosas. Entonces empecé a fusionar lo que es el textil, hice tapicería, después me metí más con la pintura que sabía de aprendizaje con mi mamá. Comencé a empezar a mezclar cosas, con el tema del reciclado sobre todo, y empecé a dar clases también de eso a mis amigas. Y de ahí me empecé a animar a dar clases a la gente. Música Aprendí mucho de mi mamá, lo que es mucho de restauración y pátina decorativa. Sí, de ella aprendí todo, es como mi gran maestra. También aprendo muchísimo de Magdalena, que es una de las chicas que viene acá al taller, que ella hace carpintería. En realidad tengo muchas maestras acá, porque todas me enseñan algo. Y también aprendí mucho sola. Hay cosas que empecé a investigar, a comprarme libros, a investigar por internet. Yo creo que también la curiosidad que tiene uno adentro es todo. Yo creo que llegás a donde querés. Música Bueno, la técnica que uso habitualmente son las pátinas. Trato de buscar y conocer nuevas técnicas por los productos. Por ahí mezclo cosas, como pinturas o elementos, que me hacen crear cosas nuevas. Eso es lo que más me gusta y lo que más uso. El mueble que yo me siento más orgullosa que hice, es un mueble que me llevó muy grande. Nunca había hecho durado la hoja. Mi mamá me enseñó a hacerlo. Así que fue como un desafío de poder hacerlo, pegar hoja por hojita. Cuando lo terminé no lo podía creer porque me había llevado mucho tiempo. Mi mayor logro es haber trabajado mucho en mi casa con las cosas. Por ahí necesitaba una alacena y yo agarraba y me encontraba madera así hacia la alacena. O por ahí encontraba unas puertitas, le ponía las puertitas. Fue mi mayor logro de haber dicho, yo lo quiero hacer sola y de inventar. Que nadie me diga, por ahí sí, de golpe me acusaba con mi papá, que mi papá es bastante carpintero también. Le preguntaba cómo se hacía tal cosa, pero yo me animaba. Era como que nunca nada me estrenaba. Eso creo que es lo que me motivó a decir, bueno, yo puedo. Me ha pasado de que me han llevado muebles, que he tenido que arreglarlos porque me han salido mal. Pero creo que cada falla que tuve fue como un poco de aprendizaje volver a hacerlo. A veces me pasa que estoy haciendo algo y digo, no lo estoy haciendo bien, pero es como que siempre puedo volver atrás. Siempre lo puedo arreglar. Si estoy fallando, bueno, no pasa nada. Si está muy oscuro, le puedo pasar una veladura y lo voy a aclarar. Entonces es como que siempre buscar eso. Todo tiene arreglo. Me costó mucho saber lo que a mí me gustaba realmente. Como te contaba, estudié diseño indumentaria. Pensaba que iba a diseñar ropa. Me di cuenta que no y me di cuenta que iba por otro camino. A mí me gustaba agarrar muchas cosas. El textil, la madera, la pintura. Y entré en crisis cuando no sabía qué hacer. Cuando me metí más a lo que es la venta. O sea, la venta, por ejemplo, estuve vendiendo remeras, me fue mal. O por ahí hice banquitos, tapizados, me fue mal. Pero por un tema de que yo no sé vender mis cosas. Es como que me pido a alguien y yo lo regalo. No sé poner el valor especial a las cosas. Me di cuenta que lo mío era hacer las cosas más que vender. Esa fue mi mayor crisis porque no sabía para dónde ir. Y después me di cuenta que lo mío era un poco enseñar a la gente mi conocimiento. Y recibir cosas para arreglar. Fracasé tanto a veces que no le tengo miedo a nada. Mi horario más productivo es la mañana. Porque acá en este taller tiene una luz como mágica. Esto es mi todo, es como mi cable a tierra. Yo vengo acá y soy feliz. Me inspiran muchas cosas. Yo cuando vengo al taller y por ahí no sé qué hacer, lo primero que hago es ver qué tengo. A mí me inspira poder crear cosas con lo que tengo. Por ahí encontrarme algo y transformarme en otra cosa. Me inspira al reciclar, en darle vida a las cosas. Que siempre con algo tan poco que tenemos podemos hacer un montón de cosas. Eso me inspira. A mí me gusta eso. Me gusta mi trabajo, darle vida a las cosas. Me gusta estar con mis hijos, obviamente. Me gusta venir a este lugar. Este lugar es mi segunda casa. Me gusta también compartir lo que sé. No me gusta hacer deporte. No sirvo para los deportes. Estoy en un momento de la vida que no me gusta cocinar por falta de tiempo. No me gusta ordenar. Me cuesta mucho. Soy bastante desordenada. El arte para mí, bueno, es mi cable a tierra. Es poder plasmar lo que uno siente. Reciclarse, reciclarse uno mismo. A mí me pasa mucho eso con el arte. Siento que arreglando cosas, también sanás cosas de uno adentro. Es mi lugar de mi pasión. Es donde yo me siento feliz. Donde puedo experimentar, crear. Creo que eso es todo para mí. Sí, somos arte. Creo que todos tenemos arte adentro. A veces me llega gente que, o sea, alumnas que me dicen yo no sé hacer esto, yo no lo entiendo. Pero creo que todos tenemos algo dentro que falta animarse, experimentar. Yo creo que hay que animarse a hacerlo. Porque es lindo eso. Está bueno. ¡Gracias!